Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos, buen día de verdad. Bueno, lo que no hablaron, Leo Comajul, Viale, Jonathan Viale, todo Clarín, todo Radio Míster, todo Canal 13, todo Villa Manzano, lo que no hablaron fue de la vacuna, fue de que la trucha era ilegal, que no cumplían con los requisitos, que nadie podía arriesgarse, bueno, lo que no dijeron. Porque hay que hacerse cargo, no muchachos. Bueno, ayer la información sobre la vacuna rusa se publicó ante Lancet, una revista británica, y va concluyendo la fase 3. Fácil creer que no cumplió Pfizer, por ejemplo, ni AstraZeneca, ni ninguna de las otras. La vacuna rusa tiene más del 91% de eficacia, y es apta por control del sistema. ¿Qué me contó, muchachos, una disculpa, una rectificación, un reconocimiento de que estuvieron como disculpa, que no pueden hacer esos operativos, que lo hicieron por dos razones. Bueno, la primera, por supuesto, por plata, porque los muchachos no hacen nada que no sea por plata. Y la segunda, por política, por foros de la oligantía del imperio norteamericano. Ahora, han salido los ingleses a decir que la vacuna rusa es muy buena. A ver, Clarín, con todo respeto hacer lo mismo. Primero la plata, después el alineamiento político, con la oligantía y con los intereses del imperio. Y después la verdad, mucho después la verdad, ¿cómo nos hace falta una ley de medios? Miren, si un médico estilucano opera mal a un paciente, lo tiene que pagar con su bienes y con su libertad. Si un periodista o un grupo de historias dice una mentira, que ahora le llaman fake news, no pasa nada. Finlandia acaba de reponer una ley de medios, durísima. Donde el periodista y el grupo de historiante mienten, pagan doble, pagan doble el pecado de las talumnias de Curias, transformado en penal. Garpa doble, ya hay decenas de periodistas en la cárcel. ¿Qué es donde tiene que estar un mentiroso? ¿Qué carajo esperamos en la Argentina para reponer la ley de medios? ¿Qué carajo esperamos para intervenir los oligopolios de la comunicación? ¿Cómo es que Clarín sigue teniendo 236 licencias? ¿Y siendo un oligopolio que pisotea la democracia, la libertad y la verdad en la Argentina? ¿Cómo puede ser que estos tipos operen en el tándem? Sean el partido del poder real, sean el actor número uno del lóper. ¿Por qué decís eso, Luis? Porque las primeras condenas son las periodísticas en la Argentina. Primero condenan a los enemigos de los intereses, la oligarquía y el imperio. Primero los condenan periodísticamente en los operativos. Y después viene la columna judicial. Todo tiene que ver con todo, mi amigo, mi amiga. Todo tiene que ver con todo. Ahora, esto no se resuelve con ministros que están pintados, con aquellos timorados que en nombre de la libertad y en nombre de la moderación no le echan mano a un mercado perverso que en la Argentina hay, sin duda alguna, el mercado de la comunicación. Por eso les cuido a todos que tomen con la gente. Porque ¿saben qué? Mucho antes que cambiar está darse cuenta. Si una sociedad se da cuenta, toma conciencia que esto es una no real cagada, lo demás viene solo. Porque a una sociedad consciente no hay gobierno y no hay parlamento que la pare. No nos para nadie cuando tomamos conciencia. Tomemos conciencia entonces hoy de que con la vacuna Pfizer y con la vacuna Pfizer y con la AstraZeneca y con toda esta caserva de mentiras que nos tocó vivir, sobre todo con el Pfizer, nos tomaron por 44 millones de pelotudos, barra A, barra E. se nos cagaron de risa en la cara. Y ahora claro, no tienen que decir, ¿cómo Cristina nos va a poner espectacular? Claro que fue espectacular cuando nos enteramos que de Danze salió a decir que la vacuna rusa tiene más del 91% de eficacia y es apta a las mayores de 60. Lo que no decía el burro de Longobardi, lo que no dijo en todas estas mañanas con la apoyatura de todos los equipos, ojalá que los millones de tipos que escuchan Mitre tomen conciencia de que les mienten, se cagan, derritan, los manipulan, los toman de pelotudos, de pelotudas. Ojalá. Verdad, libertad, democracia, democracia económica. Y sobre todo, basta de mentirnos. Hasta mañana.